Con el objetivo de impulsar sistemas agroalimentarios resilientes, integrados, sostenibles e inclusivos en el país, la Municipalidad de Pérez Celedón, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, con el apoyo del Instituto de Estados Peruanos realizaron un diagnóstico sobre la situación alimentaria y nutricional del cantón de Pérez Celedón. El diagnóstico elaborado entre los meses de marzo y noviembre del año anterior muestra evidencia actualizada sobre las principales redes de producción, almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos en Pérez Celedón. Asimismo, caracteriza a los principales actores sociales del sector agroalimentario de la zona en medio del contexto que aqueja al país por la pandemia de COVID-19. Entre los principales hallazgos que arrojó el análisis a nivel de producción de alimentos, destaca que los distritos que tuvieron la mayor cantidad de productores con participación activa fueron Pejiballe, El General y en tercer lugar Platanares y Cajón. Asimismo, evidenció que el 61% de los productores encuestados desarrolla como principal actividad agropecuaria la producción agrícola, mientras que un 22% posee una finca integrada mixta dedicada a distintas actividades hortícula y pecuaria. A nivel de comercialización de alimentos se desprende que el 88% de los establecimientos patentados en la municipalidad y que comercializan alimentos son considerados poco saludables, ya que dentro de ellos se vende en su mayoría alimentos procesados. Según la última encuesta nacional de nutrición en Costa Rica, un 35.3% de las mujeres entre 20 a 64 años padecen de sobrepeso y un 31.3% tienen obesidad, mientras que un 43.5% de los hombres entre 20 a 64 años sufren sobrepeso y un 18.9% son obesos. En el país, la epidemia del sobrepeso y la obesidad ha crecido en gran parte debido a cambios en los patrones alimentarios y a un mayor consumo de alimentos procesados altos en azúcar, grasas y sodio, la desregularización del mercado, el rápido crecimiento económico y la falta de actividad física, entre otros factores. A partir del mapeo nutricional y alimentario del cantón, la FAO presentó una propuesta de estrategia municipal para contribuir a la promoción del acceso físico y económico de alimentos saludables, sostenibles y locales. Posteriormente, los técnicos de la organización aconsejaron que el municipio debe contar con una o varias personas expertas en temas de alimentación y nutrición. Sobre este tema, la Municipalidad de Pérez Celedón conformó en febrero anterior la Comisión Especial Intersectorial Agroalimentaria para articular esfuerzos entre diversas instituciones del país y promover sistemas alimentarios más saludables. Asimismo, el municipio declaró de interés cantonal el tema agroalimentario. Para Andrea Padilla, representante asistente de la FAO en Costa Rica, el informe nutricional y alimentario estimula la investigación a nivel local a través de metodologías adaptadas a los cantones y permite reconocer la importancia de incluir la seguridad alimentaria y nutricional como tema prioritario en la agenda de los gobiernos locales. El diagnóstico alimentario realizado en el cantón de Pérez Celedón es sumamente necesario, según informó, ya que permite conocer la situación de abastecimiento local de alimentos y la identificación de vacíos o cuellos de botella en el cantón, con el propósito de generar cambios positivos en la alimentación de la población y la vinculación de los productores locales a los mercados mediante una oferta de alimentos frescos y de alto valor nutricional.